chicos cómo están oigan pues continuamos con lo que callamos los técnicos quiero platicarles acerca de este dispositivo este dispositivo me llegó hace como unos yo creo que como unos tres meses este equipo cuando vino el cliente el dispositivo venía con pantalla quebrada el touch estaba intacto así como lo ven ustedes simplemente la pantalla estaba quebrada se veían ahí las manchas no sé cómo se le cayó pero no se ven golpes a lo mejor simplemente lo aplastaron pero bueno venía con la pantalla quebrada y venía sin batería el cliente viene y me platica que trae problemas en el equipo que quiere cambiarle la pantalla y quiere conseguirle la batería porque se le había perdido con el tiempo pero tenía una información que él ocupaba para él era interesante la información que tenía el equipo que le habían llegado mensajes y que tenía información ustedes saben la clásica el cliente ocupa todo lo que trae el equipo y todo eso y quería repararlo entonces yo le comento al cliente le digo que si le conviene la reparación porque obviamente la pantalla le salen tanto la instalación aparte la batería que si le convenía y el cliente obviamente no es que yo ocupo todo lo que trae el equipo no es por el equipo realmente no es por el equipo es por la información que cargo ahí que me llegaron unos mensajes y que no sé qué y que tengo números de personas la clásica yo le reiteré que si le convenía porque pues obviamente la reparación de que él iba a hacer con mano de obra y aparte conseguirle la pila nueva y todo eso pues yo creo que ya se extiende al precio del equipo o sea ya se va más de lo que cuesta un equipo como este usado a lo mejor nuevo no pero usado sí o sea un equipo como este usado pues te cuesta muy barato o sea no te conviene la reparación pero él insistía que no sé qué que la información que guara guara entonces cuando me llegan este tipo de detalles yo no confío en que va a volver el cliente a lo mejor en ese momento él trae la intención de repararlo por la información que tiene pero me ha tocado situaciones que vienen con equipos muy viejos o con equipos muy baratos y la primera intención es quererlo reparar y no sé qué y que sí que esto que lo otro pero ya después uno le invierte el equipo consigue la pantalla consigue la batería y luego ya no vuelve el cliente terminas quedándote con los equipos aquí y en este caso el cliente súper seguro que si lo quería y no sé qué bueno pues yo como no confiaba yo le dije al cliente que me tenía que dejar la mitad de anticipo tenía que cobrar yo la mitad de anticipo si quería dejármelo pero la duda también estaba en que el touch funcionara porque obviamente la pantalla no se veía y yo decía pero cómo fue el golpe porque no se le ve ningún golpe a lo mejor lo aplastaron el touch funcionará estará funcionando el touch y pues obviamente si el touch estuviera dañado pues era un incremento más entonces el cliente no que chécame lo que no sé qué si es la pantalla y la batería nada más tú pónselo que yo lo ocupo y que no sé qué yo le dije que no iba a hacer ningún trabajo si no me dejaba pues dinero porque pues es que nos pasa seguido a ustedes no les pasa o sea nos pasa seguido que vienen los clientes te tiran su rollo y al final ahí te quedas con el equipo o el equipo ya no regresan por él y tienes que recuperar tu inversión entonces en este caso el cliente súper seguro y me dice que no trae dinero pero trae cierto porcentaje o sea no me puede dejar el 50% pero me puede dejar el 30% entonces ya con eso yo vi intención o sea es que realmente no es por el dinero no es porque te tiene que dejar anticipo sino pues es el miedo de que ya no regrese ese es el detalle uno le invierte tiempo trabajo y todo y ya no regresan entonces el detalle es de que te dejan anticipo por eso mismo entonces yo vi intención al dejarme el 30% yo vi intención el teléfono lo reparo me doy cuenta que el touch está funcionando bien le pongo batería y pues espero al cliente al día siguiente se supone que a él urgía que la información y no sé que al día siguiente le hablamos por teléfono que ya quedó no es que yo te dije que no tenía lana ya ves que te dije que nada más traía eso ese dinero y que no sé qué o sea nunca me dijo que no traía lana siempre o sea en ese momento me dijo es que no traigo dinero para darte el 50% traigo tanto que era como el 30% entonces yo le dije no pues está bien y pues él me había comentado que le urgía y que no sé qué bueno el día siguiente le hablamos y él me dice que no que no tiene dinero que hasta la quincena pero que sí que que bueno que ya quedó que porque lo ocupa no sé qué y que no sé qué total el día 15 yo tengo una persona una chava que trabaja con nosotros que es la que se enfoca en este tipo de detalles de equipos que ya tienen tiempo aquí y tiene que estarles hablando por teléfono llegó la quincena ella apuntó ahí en unas notas que tiene que le habláramos a la quincena porque el cliente tiene que venir con el equipo y aparte pues es nuestro trabajo es parte de lo que hacemos cuando el cliente te dice nada es que no traigo lana que que el día 20 vengo por él pues ahí le pones el día 20 hablarle para que no se nos olvide entonces el día 15 no le habló él creo que el 16 le habló por teléfono y el cliente nada que no tengo lana que si voy por él que no se llama pasado mañana paso por él que no me han pagado tiro su rollo total no vino al día siguiente le intentamos hablar ella le puso en las notitas no que le habláramos tal día no no vino le intentamos hablar ya no contestó ya no contestó el día último o sea ya como 15 días después él habló que si ya había quedado pues obviamente o sea ya le hablamos ya le hablamos varias veces y ya está mi equipo ya está güey ya te habíamos dicho que si ya está que ya estaba o sea ya quedó ya vente por él no si mañana voy que no sé qué que es que yo ocupo y el mismo rollo que bueno que quedó que bueno y no sé qué total a bueno ya quedó tu equipo ya nomás estamos esperando al día siguiente no le volvemos a intentar hablar no pudimos hablarle de nuevo otra vez pasó una semana le intentamos hablar otra vez otra vez ya no pudimos hablar con él definitivamente ya no pudimos hablar con él él no nos habló por teléfono hasta después de un mes me habló por teléfono de nuevo con el mismo comentario ya está el teléfono ya está amigo ya te habíamos avisado que ya había quedado el equipo ya nada más estamos esperando que venga por él no 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 sí yo paso mañana que no sé qué total al día siguiente tampoco le hablamos por teléfono ahora sí le dije a la chava nada güey insístele háblale y va agarra háblale del celular y le di mi celular porque pues dije no a lo mejor el teléfono de aquí él no tiene ahí ya grabado o algo y pues son estos no contesto total le hablamos por teléfono nos contestó le dije a la chava que me lo pasara y le dije yo a la persona le dije oye necesitamos que vengas por el equipo porque pues ya está amigo este si no vienes por el equipo lo voy a vender no no que sí que no espérate yo tengo información ahí que no sé qué le digo es que yo necesito recuperar la inversión porque pues yo trabajé en él y tuviste un anticipo pero pues no cubre lo la la reparación no no sí 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 ya voy a ir ya voy a ir que no sé qué y esto y lo otro ah bueno pasó una semana pasó otro otra semana este le dije yo que le hablara a la chava le digo no sabes que le voy a hablar yo otra vez de un de un número diferente para que nos contestara porque pues yo dije a lo mejor si hablamos del mismo otra vez le hablé por teléfono y el cliente me contestó y le dije oye es que ocupamos que venga por el equipo amigo porque pues ya ya tiene mucho y yo no sé yo lo voy a vender usted me dijo que lo ocupaba que la información que sabes que véndelo si te lo regalo véndelo me quedé callado dije no pues que ya no le pude decir nada o sea no puedo asustarlo de ninguna forma lo único que le dije fue oye este pero lo voy a tener que borrar todo o sea yo no yo yo ahorita le borro todo al teléfono si ocupabas información en este momento o vienes por él o sea vienes por él o me dices que si vienes mañana o esto el otro porque le voy a borrar toda la información para venderlo amigo o sea si tú ocupabas algo de él no no sabes que pues pues véndelo véndelo te lo regalo véndelo ya que no no voy a ir por él o sea la neta no voy a ir por él ah bueno no pues terminé la llamada ya no le podía hacer nada obviamente como te digo la reparación se excede en cuanto al precio del equipo no iba a recuperar toda la ganancia pero pues iba a recuperar algo junto con lo que él me había dado pues ya pues no era pérdida quedaba algo de ganancia dije no pues no agarro el teléfono le hago un jarrese lo borro todo lo ponemos en la vitrina y después como a los cinco días llega el cliente y lo ve en la vitrina y me dice nada más me das chance de sacarle algo de información le dije no amigo yo te dije que le iba a borrar todo nada más que ocupaba hay unas cosas le digo no güey pues ya vienes por él te lo vas a llevar nada pues ya para qué pues lo que ocupaba era información o sea todavía tuvo el descaro el cliente de venir a pedir poder sacarle algo de información a lo mejor él piensa a lo mejor en ese momento el cliente pensó que que pues el equipo es muy caro no es que se va le va a sacar un buen de lana y no sé qué pero pues no o sea realmente es un equipo barato este ya ni me enojé medio risa y x o sea hasta medio risa que viniera el gnome no manches o sea vienes a querer sacarle algo de información yo ya le borré todo ya está listo a venta nada pues ni modo pues nada está bueno y se va el gato como si nada y es parte de lo que callamos los técnicos a veces te llegan clientes así que traen equipos muy viejos están equipos que el problema no es el precio del equipo que más que nada ellos lo quieren por otra cosa me han llegado clientes que traen equipos que dicen no es que este equipo ya está bien viejo pero es que yo no es que me siento bien a gusto con él yo veo los teléfonos nuevos y nada me ni los sé usar mira esos que tienes ahí hambre no es muchas están muy sofisticados para mí yo prefiero este mi celular por eso ocupo que me lo reparen no amigo pero es que va a batallar le va a salir un poquito más caro a lo mejor más caro ni que ni el equipo no pero es que si lo quiero arreglar y no sé qué y esto y lo otro a veces te llegan ese tipo de clientes y lo ya no vuelven por eso mi única recomendación es que trata de quitarles un anticipo para que de alguna forma no le perdamos porque a veces como te digo a lo mejor su primera intención es reparar el equipo pero vienen o se atravesan con algún otro equipo o un familiar le regaló un equipo o algo y lo ya ya ni te pelan ya te los dejan aquí a mí me han pasado este tipo de situaciones que equipos ya viejos que quieren arreglarlos que les surge por la información y todo eso después los arreglas y terminan ahí en el cajón de nosotros cuéntame qué equipo es el que te han dejado o qué equipo tan viejo has reparado o tienes ahí reparado que ya no volvieron por él platícamelos pero es parte de lo que caemos los técnicos este me dio mucha risa ya ni me enojé me dio risa porque al final hasta quería venir por la información este pero pues ya le había borrado todo es parte como te digo de lo que caemos los técnicos bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo nos estamos viendo en un vídeo próximo no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les llegue notificaciones cada que subimos un nuevo vídeo y no se les olviden seguirme en mis redes hasta luego